Bueno, para esta receta, para esta torta de pan, será torta de pan o pan de flan de pan o como usted lo quiera llamar, pero vamos a necesitar una bolsa de pan, ¿verdad? Por ejemplo, yo esta la voy a usar porque ya se me va a caducar, entonces necesito usarla en algo, ¿verdad? Y pues, ah, se me ocurrió, voy a hacer una torta de pan, ¿verdad? O un pastelito de pan o no sé qué más decirle, pero voy a estar usando el pan, voy a necesitar azúcar, voy a usar una manzana, voy a usar vainilla y voy a usar, este, seis huevos y voy a usar leche, ¿verdad? Y bueno, voy a comenzar primero, voy a poner a calentar la leche. De leche yo voy a utilizar más o menos un litro, que serían, este, como cuatro tazas de leche. Esta es leche normal, no, de la, del 2% o la tapadera azul, este, y son normalmente un litro, un litro de leche. Esto lo voy a poner a calentar y ahorita les sigo explicando. Bueno, ya se está calentando lo que es mi leche y mientras eso se calienta, voy a comenzar aquí trabajando con mi pan. Voy a moverlo un poquito para tener espacio. Y bueno, un poquito por allá, le voy a cortar mi pan. Les voy a enseñar cómo lo voy a cortar. Al igual que mi manzana la necesito pelar, voy a partirla también. Mi pan, aquí lo tengo. Lo voy a comenzar a partir para enseñarles solamente cómo va a ir la... No tiene que ser algo especial, simplemente puede ser así. Un tres, tres, tres y tres y lo pone ahí. ¿Verdad? Todo, todo el paquete. Va a ser todo, todo el paquete. Es decir que este pan no es nada especial, puede ser el pan que usted tiene, si es integral, si no es integral. Este, el pan que usted tenga en casa, este, lo puede usar, cualquier tipo de pan. Yo aquí, yo ya lo terminé de cortar, lo voy a reservar porque voy a esperar por mi leche. Mi leche la voy a agregar aquí. Y mientras eso se está procesando, voy a pelar mi manzana. ¿Verdad? Voy a comenzar a trabajar mi manzana. Yo tengo aquí mi manzana, esta está en pedazos grandecitos, así. Ya la quité todo el corazón. Lo que voy a hacer, la voy a rayar. La voy a cortar en pedazos, este, bien, bien chiquitos. Bien, bien pequeñitos, los voy a cortar así y luego como picada, así. Son pedacitos como, más bien no están tan chiquitos, son como, miren, como alargaditos, así. Así lo voy a dejar, toda lo voy a hacer así. Ah, hay un ingrediente que se me estaba pasando decirles, ah, canela. Canela en la leche. Este, yo ya se la puse, pero quería, este, mencionarlo para que ustedes lo pongan, canela en la leche. Bueno, mi leche ya está hirviendo como por 5 minutos con la canela. Mire, ahí, ahí la tengo. Este, ahora la voy a vaciar en mi pan. Yo voy a usar un colador porque mi canela como que, cuando la quebré para que se estuviera más rápido, este, como que le salieron muchas basuritas. Entonces, la voy a colar. Se me pegó el pan. La voy a colar y la voy a vaciar en mi pan. Bien, toda, toda, toda. Y mira, con una, con una cucharita, con una cucharita, lo vamos a hacer que se, que se sumerja todo el pan, que se suma todo el pan en nuestra leche. Y lo vamos a, a guardar también. Lo vamos a dejar un ratito ahí, este, guardadito, para que se remoje. Tiene que ser bien remojado. Si usted, apachurrelo muy, muy bien, para que se meta bien en la leche. No le quede ni un cachito, ni un pedacito seco. Todo bien mojadito en la leche con canela. Ahí ya, y lo vamos a dejar tantito, ¿verdad? Se repose. Vamos a guardarlo tantito. Aquí tengo una cazuela, este, voy a hacer mi, mi caramelo. La voy a poner a calentar, la voy a poner a calentar y le voy a poner una taza de azúcar. Una tacita de azúcar para mi caramelo. Para ir avanzando. Aquí, ahí va. Una tacita de azúcar. Y aquí le voy a poner una gotita de limón. Solamente una gotita de limón. Este limón es opcional. A mí me gusta ponerla así porque eso le va a ayudar para que se, ah, ¿cómo se dice? Para que se quede más mejor el, el, este, ah, sí, no me olvido. El caramelo, para que no se quede todo, este, pegado. Le va a ayudar mejor. Entonces, este, le ponemos así. Y pues aquí es batir. ¿Verdad? Nada más es todo lo que le puse. Un poquitito de limón porque eso le va a ayudar para mantenerlo separadito. Después, como que no se quede todo bien, este, pegado. Aparte que le va a dar un sabor especial. Solamente fue un poquito. Ni siquiera la mitad, fue menos. Del limón. Pero huele bien rico. Mire, esto se hace bien rápido. Cuando se empieza a calentar la cazuela, se derrite el azúcar y se empieza a formar el caramelo. Es bien, bien fácil de hacerlo. Primero el azúcar se hace como piedrita. Se hace dura, se pega y después se empieza a derretir. O sea, no se asuste si le pasa así. Es normal. Y bueno, en este momento les invito a que se suscriban. Si me está mirando por primera vez, este, suscríbase a mi canal. Suscríbase y activa la campanita para que le lleguen este notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Estoy subiendo, estoy subiendo diferentes ideas, tratando de ayudarlos, tratando de, me enfoco mucho en lo que son los jóvenes. Porque ellos normalmente nunca cocinan, no saben cocinar. Y llega un momento en la vida que tienen que estar lejos de mamá, ¿verdad? Y es una, una forma fácil de que ellos puedan vivir. ¿Verdad? Bueno, así que si tienen sus hijos por ahí, compartan mis videos con ellos. Para que cocinen bien rico, también ellos. Y fácil y económico. Mis recetas son bien económicas. Mire, ya está quedando. Ya se está mirando un cafecito. Ojalá que usted lo puede mirar bien. Algunas veces mi luz es la, no es la mejor. Pero lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto para enseñarle. Ya está. Está bien derretido. Me tardó que serán 3 minutos. Aquí, 4 minutos. A lo mejor a lo mucho. Este, pero ya está bien derretido. Mire, así está. Lo voy a dejar. Pues ya, ya le voy a apagar mejor. Ya, ya quedó este bien cafecito. Mire, usted asegúrese de que no quemarse. ¿Verdad? Y aquí, así como está de calientito. Lo voy a vaciar. Perdónenme que no me puede mirar. Lo voy a vaciar en mi, en mi molde. Así como está de calientito. Lo voy a vaciar en mi molde. Y lo voy a reservar. ¿Verdad? Así lo voy a reservar. Aquí tenemos ya nuestro pan. Ya está bien remojadito. ¿Verdad? Vamos a asegurarnos que está listo. Mire, yo lo voy a hacer bien fácil. Lo voy a llevar a la licuadora. ¿Verdad? La mitad. La mitad la voy a llevar a la licuadora. Esta es una pasta bien dura. Usted necesita ayudarle con una cuchara a la licuadora. Porque la, se va, no se va a moler muy bien. Usted le, le prende tantito a su licuadora. Eh, le mueve con la cuchara. Ah, le vuelve a prender a su licuadora un ratito. La apaga. Le vuelve a mover con la cuchara. Tenga mucho cuidado. No le vaya a agarrar la cuchara en la licuadora. Se vaya a lastimar. ¿Verdad? Ah, bueno. Aquí, yo le voy a poner a tres, tres cuartos. Tres cuartitos de taza de azúcar. Tres cuartitos de azúcar. ¿Verdad? Azúcar. Y le voy a poner aproximadamente como dos cucharadas y media de, de, ah, vainilla. ¿Verdad? Pero ahí usted le tantea un chorrito. ¿Verdad? Y ahora sí lo voy a llevar a moler. Este, no los llevo porque tengo que mover todo y este, y es mucho ruido. No los llevo, pero ahorita ven, ya quedó, miren. Así queda. Así queda, ¿verdad? Con una mezcla. Parece avena. Bueno. Aquí tengo esto. Ahora, en esta parte. Aquí, a esta otra mitad. Perdón, ya tire. A esta otra mitad, le voy a agregar lo que son los huevos. ¿Verdad? Mis seis huevos. Esa. Voy a asegurarme que esté bien, bien integrados aquí. Huevos. Y aquí es batir y batirá. Voy a agarrar una cuchara más, más pequeña, porque ese es lo que me da trabajo. Ah, un tenedor. Un tenedor creo que va a ser más mejor. Sí, más mejor un tenedor. Aquí lo vamos a revolver muy bien. Y hay que poner a calentar el horno también a 400 grados. Depende si su horno calienta demasiado, póngale 360. Si calienta muy poquito, pues póngale 400, 50. O si usted tiene en, en, ¿cómo se llama? Como en Fahrenheit, use el 180. Bueno, ahí ya quedó. Aquí le vamos a agregar nuestra mezcla. Todo, lo más que, que podamos. Ahí se va, se bate. Se tiene que integrar. Este es un postre bien rico para una fiesta, para compartir con la familia. Por ejemplo, si usted tiene un fin de semana con la familia, cocina este postre, llévelo. Les va a encantar. Este es un postre bien rico. Y no es tan dulce. Bueno, un poquito, ¿verdad? Pero no es tan, no es tan empalagoso, voy a decir. Porque después si lleva, lleva azúcar. Y ya cuando ya lo tiene bien integrado, ese es opcional de usted, ¿verdad? Que tanto lo va a, a, a integrarlo. ¿Verdad? Pero yo ya lo tengo este integrado. Aquí voy a prender el horno. Ya mi pan ya está bien integrado con el huevo. Todo lo que molí, todo eso ya está bien integrado con el huevo. Huele riquísimo. La canela, la vainilla, tienen un olor súper rico. Ah, si usted tiene pasas, aquí le puede poner pasas. O almendras, si a usted le gusta. Aquí es el momento. La nuez. Entonces, lo que a usted le guste, se lo puede poner en este momento aquí. Este, a mí, yo no le voy a poner, este, nada de eso. Este, solamente lo voy a hacer así bien simple, solo con manzana. Mire, yo aquí lo que voy a hacer en la parte de abajo, le voy a poner un tendidito, así, de manzana. En la parte de abajo, porque esa va a ser mi, mi frente de mi, de mi postre, ¿verdad? Y ahora, bueno, a ver que se me olvide, le voy a poner un tantito de aceite aquí al lado, a mi, a mi frasco, ¿verdad? Ese es solamente, para que no se me vaya a pegar nada en la orilla. Y aquí lo voy a vaciar todo, o lo que me quepa, ¿verdad? Porque creo que es bastante. Ahí voy a parar, porque mi, mi traste no está tan grande el de abajo. Bueno, ahí voy a parar esto, yo creo que lo voy a descontinuar ya. Ahí. Este no se infla tanto, así, para preocuparme que se vaya a tirar. Y aquí le voy a poner el resto de mi manzana. El resto de mi manzana, y se va a ir para bajito. Lo voy a tratar de meter con mi tenedor, que se, que se suma. Que se suma hacia adentro, ¿verdad? Para que quede rico. Cuando lo parta, este, pueda, mira yo, los pedacitos de manzana, por ahí. Bien rico. Entonces, ya ahí, se está metiendo. Yo ya tengo mi horno casi caliente. Ya le faltan unos dos minutos, para que me diga que ya está listo. Y voy a poner mi, mi pan. Este va a tardar aproximadamente 45 minutos. Lo voy a poner 45 minutos a 400 grados. Ahí está. Y bueno, ahorita ya nada más que esté en mi horno, y lo voy a meter al horno. Miren, le partí un pedacito, para poder enseñarles, y que no me dé tanto trabajo cortarlo. Ya está frío un poquito, ¿verdad? Este, pero miren, le voy a enseñar. Este es como un flan. Un flan. Ok, miren, por el lado, lo volteé por el lado de abajo. Así se mira el lado de abajo. No lo quise mover de aquí, del, el, el reflectario. porque aquí lo voy a guardar en el refri, entonces este lo quiero mantener así, verdad, pero miren, si se mira la parte de abajo, está súper rico, realmente está súper rico, le va a encantar, mira, qué ricura, está súper rico, ahorita lo vamos a probar, mira, está, está durito, mira, está súper rico, puedes mirar ahí la manzana y todo, tiene ese sabor entre dulce y saladito, no está tan dulce como yo pensé que me iba a quedar, está rico, mira, mira, qué rico queda, mmm, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y probarlo, está bien delicioso, este, entre más frío que lo dejes, más, más bueno va a estar, tiene un sabor entre apirotada y, y, y postre, como flan, pero bueno, este, este fue todo mi, mi receta de ahorita, este, por ahí les encargo que se suscriba, si no lo ha hecho, suscríbase o comparta mi video, por favor, compártalo, vamos a, a, este, ayudar a otras personas a que hagan este postre, este es muy recomendable para alguna fiesta o, o si usted tiene invitados en su casa, simplemente, este, hágales este, bien simple, bien rápido de, de hacer y, este, y no batalle, así no batalle, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en otro video, bendiciones, bye.